Música Salud Cuantas veces te dije llorando No llegues conmigo De hecho es mentira Y acá está Porque va a quedarte Y la vida perdida Teniendo tu vida Piensa lo que dices Y no ves que la vida Es como un columpio Siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y no lo ves Hoy te encuentras perdida Veniendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Y que de repente Se lo lleve el viento Y que de repente Pues que tenga yo odio contigo Ni quiero desearte Ya tu mala suerte Pero si me voy agradecido Que en este momento Se lleva a la muerte Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Que en este momento Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Oh!